Aguas, aguas También para los Para las personas que están en el... Son nosotros, son estos Para los que están en el chat, por favor díganos Si escuchan también a Plastic Según yo si se escucha Pero pues me gusta Estar bajo la impresión, ¿Ya empezaron? Winner Finals, papá, igual 3 de 5 Todo otro pocho ha sido 3 de 5 Pero vamos a ver Mike ha estado jugando muy bien el día de hoy Muy consistente Pues está por verse Este podría ser su pase A la gran final en el primer Torneo mensual de la Ciudad de México Ya ha habido offsets y hype por doquier La verdad, esto Si, si no vinieron nenses de topes, chavos Especialmente los que se van a Europa y a Praga La cagan ¡Oh! ¡Oh! ¡Esa lectura, papá! Como la cámara para que se vea más la belleza de Mike Ya emparejado De todas maneras es Chris el que tiene que alcanzar a Mike ¿En cómo se refiere? ¡Oh, qué bueno! Out of Shield ¡Oh! MC Mike luchando contra los Down Smashes Que son prácticamente daño gratis Son tournament winners ¿Qué opinas de que Chris está usando a Peach? Es interesante Este piso es un juego Que tal es un juego ¡Vaya! Entonces estoy sacando a Peach por si lo sé Slime Claro ¿Te das cuenta? ¿Qué es? Tal vez un blind pick o algo así Por si acaso ¡Oh! Tenemos excelente trade Yo pienso que Chris tiene demasiada hambre de ganar este torneo Demasiada Porque no es solo un semanal ¿Entiendes? O sea, es un mensual Y viene gente de fuera Tiene... Es... Exacto Creo que ni siquiera un Sao normal ha tenido esta tenda ¿No es verdad? Una... Una resistencia hoy ¡Puha! Si tiene hambre Lo voy a estar sacando Si un nabo Si vaya si no está Un nabo ¡Vaya! ¡Oh! Excelente De... De hecho Ahora es... Ahora es Michael Que debe ponerse al corriente Con el porcentaje Es que una respuesta fuerte de Chris ¡Oh! Tournament winner ¡Oh! Pero Chris no puedo castigarlo ¡Oh! Sí, trade Mike Necesita Constancia en este momento Tiene que empezar a Clevar Toda la poverty Super Mike Oy En... En el... En el... En el... En la manera en que control el escenario Lamentablemente pues... El Downsmash está haciendo sus estragos. Pero Mike necesita llevarse ese stock. Eso es un momento. Ahí está. El punto de la pelea es de cualquiera. Es de cualquiera. ¡No, no! ¡Semarnat! No, no. ¿Qué manera? ¿Qué manera de terminar este...? ¿Cómo no hizo eso contra mí? Yo tenía ganas de llegar a Winner's Finals. O sea, ahorita creo que tengo que... ¿Es el cuarto lugar más o menos asegurado? Cuarto lugar asegurado. Empezando bien. De hecho, este es muy buen counterpick. Si Mike juega muy bien. Con paciencia. ¡Oh! No, no. Puedo seguirlo. Pero... Si Mike lee el DI de Chris. Mike tiene stocks gratis. Shines. Ya sabes. Está buscando, está cazando... Está buscando los Shines. ¡Oh! Creo que la ventaja que está teniendo Mike en esta pelea es el posicionamiento. Chris. Estoy viendo... ... Sí. Exactamente. Y no solo eso. Pero también... También Chris juega con... ...con un poco de cautela. Ya que en este stage... ...pues es gratis. Muchas muertes no... Chris no va a poder durar lo que suele durar. ¡Oh! ¡Coletazo! Eso van los hombres voladores Oh, oh, ¿los qué? Los alba El daño, el daño Tiene que seguir entregando daño Te das cuenta que eres 74 Ah, qué buen Qué buen reversal Y se va Primero stock Aquí es donde Donde Mike tiene que seguir jugando igual No puede confiarse por tener una vida de stock Oh, qué buena Otra vez, una vez más La cola La cola de la apatía Sobre todo en escenarios como este Oh, tenemos Shine Grabs Oh, esa era la oportunidad Yo creo que hubiera Stock Sencillo Keep it simple, bro Es como el rol de ítem Oh 1, papá 3, 2, 1, 3, 5 Recuerden Perfecto Ambos Ambos están Preocupados Ya Empezamos Empezamos Uh Uh Kressa está jugando muy bien Con Fox Muy bien Uh Hey Ya Ya Si Al punto Al punto Kressa está buscando los Chain Grabs No, lo suelta Quiso stylear Y mejor se esperó Aquí es donde Ya son dos stocks Oh Hermano Mío Parece que Según casi no te escuchan No sé por qué Mike Mike jugando Like a boss Tenemos otro 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 micrófono Pero vamos a ver Qué onda Creo que no se está Escuchando tu micrófono Plástica A ver Habla Qué raro Sale Unavailable El tuyo Por alguna razón Y está conectado A ver Vamos a puchar Aparte le pucharon Por error acá A ver Habla No No es que Aquí debería salir Hace rato estaba A ver ¿Escuchaste algo? Bueno, bueno Bueno, bueno 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 No A ver habla Ya parece que ya Wey A ver Vamos a subirle De todas maneras Un poco más De todas maneras Creo que te escuchas Bajo Yo Tengo Toda la banda Echando el coto Viendo la pelea Nos quedamos Nos cambia Regresamos Pich Se me hace curioso No sé si Chris recuperó Como que vio algo En el estilo de la pelea anterior Si ya con esa ventaja quiere llegar No sé si sabe que va a perder O si quiere arriesgarse con Pitch No sé si quiere llegar al 3-2 Qué buena Sí Lo que se me hace interesante Digo, ahorita Pues Mike lleva la desventaja En esta pelea Sí, le trae a Pitch más posición Más tiempo y espacio Oh, bien Yo esperaba el Shield Drop antes Disappoint Para el chat, por favor, díganos si ya escuchan bien a Plastic El otro tiene su propio headset Qué buena defensa Cubriéndose ante el... La respuesta de Chris No, eso es malo para Mike Vamos a arreglarlo Vamos a subirle más volumen Nos esperemos a ver Vamos a ver si no te escuchas Que digo, en teoría En teoría sí está A ver, ahora sí, habla según ya tienes que escucharte bien Señores de chat Cuéntenos si se escucha mejor esto Segu... Eh... Plastic tiene un headset Pero aquí sale que sí se escucha O sea, sale el audio Sí, ya le subimos todo al headset A todo Pero a ver Hay que escucharle acá Ya, ya se escuchas mejor Señores, señores Aquí estoy ¿Crees jugando con la orilla? Tengo un mensaje alto No han contado ni ayudado Y he leído Acabando las esperanzas de Mike Mike, Mike Está teniendo la constancia Si me escuchan mejor Bueno, todo esto es gracias a Dash Productions Que no deja de pensar en ustedes Lo hace con mucho amor para ustedes Caray Gracias Dash Por estar aquí con nosotros Eso es un placer, chicos ¿El primer Sao Prime? El primer Sao Prime La primera vez que veo la casa de facto Es mi primer Sao Fuera del garage de Bulldog Wow De verdad está chido Está íntimo Está cómodo Las retas Las retas de las paredes Están on point Oh Así es como ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!